Palaguan es un pedazo de paraíso escondido cuyas hermosas aguas azules se entrelazan con montañas del más puro verde esmeralda y con junglas que parecen surgir del océano. Todo para ofrecer un escenario perfecto para relajarte, divertirte y crear recuerdos inolvidables. Es la isla más grande de la provincia de Palaguan en el oeste de Filipinas y comprende 1.800 pequeños islotes circundantes que provoca explorarlos todos. Se puede acceder en barco o en avión con un vuelo aproximado de hora y media desde Manila. Una vez que arribes puedes ir de isla en isla por el archipiélago de Bakuit, puedes explorar las cuevas y sumergirte en las lagunas y acantilados para luego o degustar las delicias culinarias en Puerto Princesa antes de retirarte a descansar en los hoteles de lujo de Corón. Quédate con Hola TV.